La inoculación se sigue realizando sin mayores novedades en la provincia de El Oro con una respuesta positiva de la población. El gobernador de El Oro se encuentra constantemente recorriendo los centros de vacunación, mostrándose satisfecho y con la seguridad de que se cumplirá la promesa de campaña de 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno. La población de la provincia de El Oro se encuentra acudiendo masivamente a todos los centros de vacunación. Las personas de 47 años y los mayores de 20 años con certificado médico son los beneficiados en esta jornada. Nos encontramos aquí en este centro de vacunación que es la Feria del Banano, en el cual nos encontramos aplicando la vacuna a las personas de la población general de 47 años y también estamos vacunando a la población de 20 años en adelante con certificados médicos. El proceso pues lo estamos llevando ya desde el primero de febrero y a medida que van pasando los días pues también ya va accediendo al resto de la población, lo cual pues como usted verá hay un gran número de personas porque ya nos estamos acercando a la población más joven que es la más numerosa que tenemos aquí en la ciudad de Machado. El gobernador de El Oro, Francisco Vera, se encuentra constantemente recorriendo los centros de vacunación y pudo constatar que todo se realiza con normalidad y que se cumplirá el objetivo trazado por el gobierno nacional. 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno. Yo estoy permanentemente visitando los diferentes sitios de vacunación de la provincia para ver que la planificación del plan vacunación 9-100 sea efectivo y que funcione de acuerdo a lo que hemos planificado. Estoy satisfecho, estamos avanzando bien y vamos a cumplir lo programado. ¿Usted ha visto algunos cantones también vacunando? ¿Cómo ha visto la utilización de la vacuna? Bastante bien. Yo debo decirles que, por ejemplo, en la parte alta estamos muy avanzados en el porcentaje de vacunación. Incluso se conoció la noticia a nivel nacional a través de un medio importante de comunicación nacional. Sabemos que en la parte alta de la provincia de El Oro se tiene ya un porcentaje muy avanzado, más de lo que se había planificado. Por su parte, Cleber Aguilar, vicepresidente del Colegio de Periodistas de El Oro, manifiesta que hace algunas semanas presentaron una acción de protección, solicitando vacunación para los periodistas de la provincia que no han obtenido la dosis, siendo aceptado ese pedido por la jueza de garantías constitucionales. Aproximadamente un centenar de compañeros, entre ellos miembros del Colegio de Periodistas de El Oro, es decir, profesionales y comunicadores y personas que tienen sus medios propios, medios digitales, personas no profesionales, pero que ejercen la comunicación día a día. Esta labor la hemos hecho como dirigencia, lo hemos hecho como ciudadanos y sobre todo como periodistas que somos a sabiendas. Que el periodismo ha estado siempre en primera línea y muchos compañeros han caído, muchos compañeros han enfermado y era nuestra obligación presentar esta acción. En buena hora que la jueza le dio paso y en buena hora que fue atendida de manera casi inmediata por el Ministerio de Salud Pública.